hola a todos estamos en un vídeo del motosport manager perdón vamos en este nuevo episodio corriendo en el ovalo vale creo que es bueno en la gran primera de fénix de eeuu vale y bueno vamos a hacer porque tenemos aquí mejorado tres cositas pero vais a ver porque una sala un trasero vale que es ya es bueno 2 2 en frenos vale que diréis pero porque haces esto muy fácil porque me ha venido o sea no ha gastado tiempo un día madura cada una y la otra es la otra es aquí es la legendaria de un trasero vale que ya la tenemos ahí a tope vamos a hacerlo de las mejores de las piezas ahora sí que sí vamos a empezar a quitar todo esto vamos a mejorar dónde está la otra legendaria que yo tenía aquí aquí está le ponemos ahí para que mejore 28 días después de la carrera que tiene que subir casi 200 puntos vale así que bueno vamos a ir viendo qué tal esto no hace falta que lo le dé esto tampoco hace falta que le dé así que bueno un poquito a poquito a ver este está puesto al que la tope así que bueno vamos a ir a carrera esto es le sigue ahí el tío vamos a poner cuartos aunque aquí es prácticamente imposible vamos a meter el gasto es muy alto aquí sí que necesito voy a hacerlo así voy a poner un medio de más voy a usar el blando grasa vaya luego iré con el blando a carrera pero vamos a ser un medio más por si acaso bueno os dejo yo voy a hacer a los libres y nos vemos en la cual y hasta ahora bueno pues nada vamos a estar cual y vale donde este de adiós que este gran premio lo vamos a pasar muy mal al menos en la cual y porque ya ya sé que en la cual y no vamos a hacer absolutamente nada ahí veis un 98% mientras que esté un 99 vale por ejemplo una cosa que si ya no sé qué vamos a intentar tres vueltas vale porque es complicado voy a esperar un poco a que salga la gente sobre todo que creo que me dará tiempo a dar tres vueltas tranquilamente vamos a ver ya con uno y con el otro también vamos para adelante a ver qué tal y a ver que si podemos hacer un buen tiempo y a ver qué tal se nos da él creo que va a ser imposible superar la obvia de discusión en este gran premio en la mesa en la cual y porque y esperamos que no quedamos peor aún del séptimo y octavo puesto por eso decía lo de poner menos duro ha hecho sexto de montos sexto su rico es décimo su rico y su manía de hacer las cosas mal siempre venga su rico salanda de peta de otra vuelta vamos a esperar un poco con wood que yo creo que vamos a hacer que de una vuelta menos a saber que lo puesto aquí porque está pensando en bull pero hay que dar cuenta de bajar a los públicos hay nueve décimas vale se coloca el séptimo también estoy esperando un poquito a intentar aquí sí que hay que intentar salir lo más tarde posible por lo de la adherencia o sea lo que la de esa se gana tiempo en pista que de a gusto vamos a esperar hasta los últimos dos minutos como siempre aquí se puede aguantar lo máximo veníamos a salir ya con su rico y ahora está su último neumático vamos a salir con wood y vamos a ver qué tal será esto la cogera su rico de momento estamos quintos estos son los séptimos y octavos a ver que hace las calles nos pasa a las fias esóricos a ver si se puede mejorar normalmente en el sector no mejora segundo se todo tampoco mejora no hacer va a hacer una vuelta malísima perfecto bueno aquí viene mejorando es wood y se coloca quinto gran salud gracias wood se coloca quinto y si no vamos a poder vamos a poder hacer una estrategia buena con él de intentar salir con el medio intentar aguantar lo que se pueda en este gran premio donde bueno seguro que no llueve eso seguro reglajes de carrera blandos reglajes blandos y vamos a ver cómo cambiamos esto porque a ver son 20 vueltas 18 vueltas vamos a salir con el medio y a ti si te voy a sacar con el blando lo que vamos a hacer está claro que es luego encima de lo de la gasolina así que aquí sí que aguanta bastante así que bueno vamos para adelante vamos a apretar sobre todo la clave para mí es intentar que no me van a pasar los vídeos y for seguramente pero no sabéis salir muy fuerte pues muy bien así me gusta macho en la primera en la frente la primera en la frente para wood con los narices así me gusta con el medio y sal y nos colocamos últimos pues muy bien madre mía es que no podía liarla en otro momento wood vamos a empezar a pasar aquí a la gente madre mía wood es que lo de wood no sabe su ricoz vale va a su rollo pero si lo que uno sepa adelantar macho es un problema eh o sea es problemático no saber adelantar para madre mía es que no sabe adelantar espérate que se la devuelve madre mía pero es que es malísimo macho o sea yo no entiendo cómo puede estar quinto del mundial si es muy malo si es que no es capaz de adelantar a nadie mira coche de seguridad gracias gracias dónde vas tú mierda no me dar tiempo actuar vamos a poner otro medio y tú también no sé qué han abandonado por cierto miramos al vio no sé detrás de delante vamos a dejar pasar vamos poniendo un por 12 nos salió decimos cuartos cabal tanti va a ganar la carrera pero sobradísimo encima sobradísimo va a ganar la carrera va con el medio a nada y nosotros lo bueno que tenemos es que me da a mí que vamos a pasar unos cuantos ahora eh por cierto se me ha olvidado una cosa se me ha olvidado una cosa estaba centrado en otra cosa y se me ha olvidado ahí está su ricoz adelantando un puesto buz adelantado otro madre mía ahora buz que ya es decimo cuarto ahora si es cuando buz tienes que empezar a volar eh porque ya estamos décimos y undécimos madre mía cómo están pasando madre mía buz o sea buz pero qué haces con tu vida ahora empiezas a volar mamonazo ahora empiezas a volar otro sepérate otro coche de seguridad madre mía macho madre de mi vida pues nada venga otro coche de seguridad quién se ha ido o no ha salido afuera ahora venga mira ahí va ahí entra gente entra los buenos a bosses fijaos que estamos ahora mismo quintos y sextos hola qué cabrón de graf flores ha salido delante vamos a poner un por doce estamos quintos y sextos eh mira otro va otro que tiene problemas esto está siendo un poco despropósito eh este gran premio está siendo un poco despropósito este gran premio y ahora me da una pena no haber hecho a ver si me quito ahora a la a tyler a las telles de repente puede ser la leche eh ahí está vamos ahí está subiendo madre mía wood que es tercero ya y su rico es cuarto estoy poniendo un por cuatro sin querer y becker ya está por detrás nuestra bueno lo que sí vamos a hacer es bajarles el este que vayan ahorrando combustible porque me van a pasar como balas ya me están pasando pero es que al menos lo bueno es que al menos de graf tiene que volver a parar dos veces vamos una vez más y este obvio tiene que parar otra vez más y nosotros ya vamos a ir bastante largo ser al menos diez vueltas hasta la vuelta 20 la falta de 15 a meta cuánto dura el blando sí pues me tiene que dar hasta la falta de sí 10-24 la vuelta 25 más o menos cosa positiva force no nos va a pillar en la vida yo os lo digo que force en la vida me va a pillar me encanta de oeste porque ha parado ahora no sé no sé por qué analices ha parado ahora pero bueno vuelta rápida de graf ahí llega lo va a intentar me va a pasar pasa a su rico es a su rico pero bueno tiene que parar que ese neumático no llega hasta el final de carrera ni bueno ni a nosotros este adiós otro que se ha estampado Oviedo madre mía vaya carrerita madre mía que carrera señores que locura de carrera tres abandonos dos sexticar enseguida a parar de graf en bosses entonces pues enseguida que quiere decir me refiero a lo que me refiero a que va a parar en esta vuelta literalmente bueno no estaba en la siguiente y hay que ver sobre todo qué neumático pone porque si pone el medio sí que puede llegar hasta el final pero si ponen blando un duro o el súper blando tiene que volver a parar y si es así eso significa que estaremos en en carrera real contra ellos es como con foz que de momento estamos ya en carrera real ahí para de graf ahí le va a pasar fácil boot ahí le pasa también ha puesto el medio usado medio usado que cuánto porcentaje 65 uff le perdió bastante bastante tiempo bueno boot sigue intentando volar en la pista 16 vueltas para el final becker pone y tiene que volver a parar después pues muy bien becker mira se han pegado una hostia de que de graf y tienen que los dos tienen que volver a parar pues ahora sí que me interesa muchísimo y aquí hay que aguantar vueltas como sea ya lo sé que tienes las ruedas bajo mínimos pero es que machote que aguantan un par de vueltas a boot le van a venir bien porque boot no tiene el 25% o sea eso no hay con boot no tiene problemas no va a haber problemas de de que me aguante estas dos vueltas a la siguiente vuelta vamos a parar ahora vamos a parar ya surikov para un momento para 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 tú tenías medio nuevo no 17 vueltas es que el blando no me va a llegar con surikov me vamos a parar ya así que sí a este que son justo van a dar 13 vueltas para el final estamos doblando a alguien vale hemos salido voy a poner un poquito que aprieta y surikov ahora que puede para acá va el tanti para boot sin problemas vale salimos estos pero bueno buena posición porque hay que pensar que becker y de graf tienen que volver a parar eh ahí está parando flores y a mi lo que me interesa ahí también está parando foss y por ejemplo ahí está foss va con el medio ay 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 vaya hostiado macho si le pasamos se les hemos quedado delante seguro o sea si les hemos pasado hubiésemos quedado delante seguro pero bueno vamos a coger a a wood porque bus está en en pelea por el podio casi eh estaba casi peleando por el podio porque de grande tiene a 4 segundos bueno el 17 se ha tallado de oeste o que pasa macho he perdido 6 décimas con de oeste por culpa de de oeste 6 putas décimas bueno becker va a parar en bosses y de graf también van a parar ahora mismo encima van a parar ya ahí está uno para el otro continúa wow le va a pasar fíjate le va a pasar lo va a pasar hasta surikov becker ahí está lo va a pasar surikov y todo eh o sea que incluso hasta surikov podría incluso puntuar que lo veo prácticamente imposible vamos a hacer que apriete surikov está con 5 segundos va a parar de graf que ya está parando que también va a salir por detrás y wood va a conseguir un podio eh un podio increíble de wood si si fíjate y de graf sale muy atrás eh pero muy atrás bueno cuando 6 vueltas cuando pasamos por la línea de meta y wood va a conseguir un podio en una carrera que se había salido en la primera vuelta y si no se llega a salir con todos los septicard que había hubiésemos ganado la carrera bueno era prácticamente imposible ganarla pero podríamos haber hecho una estrategia bestial bestial macho la primera parada no hubiese parado pero es que en la segunda hubiese parado a montar el medio bueno a ver que ya la osa surikov ya ha pasado becker vamos a verle ya se lo ha cargado o sea bueno vamos a ponerle ahí en conservar neumático accidente de tomas coche de seguridad virtual pues esta es la primera vez que lo veo lo del coche de seguridad virtual eh esto si no quedan tres vueltas eh tres vueltas para el final fijo a ti donde está flores que está a punto de doblar a surikov a de gracia becker eh está a punto de doblarlos osea de doblarlos a nosotros también pero madre mía como va se acaba de desdoblar el 13 Lorenz bueno cuando pasemos por línea de meta con bus que harán una vuelta y conseguiremos otro podio más pues la verdad que está increíble porque está no perdón que era esto que lo quería coger bueno vamos a ver ahí vamos a recoger un podio más para la escudería y becker está apretando muchísimo para intentar cazar a fos pero no va a dar tiempo ahí está llega a becker llega a bus que marca un 54-2 forse puede ser cuarto la carrera loquísima con todo sexticar un virtual sexticar cuatro abandonos madre mía que carrera con un flores que casi nos ha doblado a todos bestial bestial la carrera que se ha marcado aquí el amigo pero bestial pero bueno vamos a ver los resultados antes de dejarlo por aquí con otros seis no otros dos cuatro tres cuatro otros cuatro puntos para boot a ver el tiempo de vuelta que hemos marcado un 54-2 bueno nos hemos quedado un segundo de la vuelta rápida no está mal la carrera que se planteaba muy mal y al final ha salido mejor de lo que se planteaba eh bastante mejor de lo que se veía a venir bueno vamos a ver ahí mira oh segundos encima flores le han caído bueno pues nada otros seis puntitos para el equipo para boot a de graf le hemos quitado seis puntos de golpe segundo puesto que encima era el líder de graf madre mía como se ha igualado esto estamos a 13 puntos de flores que me parece una locura 13 puntos que son dos carreras es nada más es decirlo eh ford nos acaba de pasar a subir co o mejor al final de esto o al final de temporada me da a mí que lo voy a bailar eh porque es que me está haciendo unas carreras malísimas malísimas pero bueno vamos alejando por aquí espero que os haya gustado este vídeo no lo sé en el siguiente hasta luego